Dicho esto, hoy comienza el primero de los dos procesos penales que tiene Sebastián Villa, el jugador de Boca, que jugó el sábado contra Estudiantes, entró en el segundo tiempo, y que nada le impide jugar mañana por la Copa Libertadores, porque él, digamos, el proceso penal se va a llevar hoy, mañana y pasado, por la mañana, y después vendrá el veredicto de la justicia, si es o no culpable del delito de lesiones en contexto de violencia de género y amenazas coactivas. Este último delito de los tres que se le imputan es el que podría, llegado el caso por la graduación penal que tiene, mandarlo directamente a prisión, porque los distintos delitos que se le imputan llegan hasta, con este último, seis años de prisión. Recordemos brevemente cuál fue el hecho por el cual Villa hoy va a juicio oral, y después qué es lo que pasó en el último tiempo, que para mí me parece que dejo como una endija abierta para que Villa no tenga demasiados problemas en la justicia. Lo que ocurrió fue el 27 de abril del año 2020, recuerda, estábamos en pandemia, Villa en aquel momento vivía desde hacía dos años en un barrio cerrado con una pareja llamada Daniela Cortés. Ese día, Daniela Cortés denuncia que Villa en una escena de celos le pega, de hecho ella sube a sus redes sociales fotos, quizás alguno la recuerde, con la boca ensangrentada, con golpes en distintos lugares del cuerpo, y lo denuncia en la Fiscalía de Género de Almirante Brown. Hay un perito que se hace presente en la casa, el perito afirma que evidentemente ya tiene escoriaciones, en el descargo de Villa es, cuando yo me fui de esa casa, ella estaba como poseída, cuando yo me fui de la casa, ella estaba perfecta. En todo caso son autolesiones que ella se infringió para complicarme hacía mucho tiempo, estas son las palabras de Villa, que ella venía extorsionándome por dinero, diciéndome, te voy a arruinar la carrera, con cosas así. Bueno, la típica posición de defensista. El abogado de Villa era Daniela Cortés, era Fernando Burlando. Se lleva adelante todo el proceso penal, recuerden que Villa es separado del plantel de Boca en aquel momento, y Boca que dice, hasta que no resuelva su tema con la justicia, Villa no vuelve a jugar. Palabras textuales de Ameal, no son mías, sino de Ameal. Pasado el tiempo, llegaba la Copa Libertadores, porque al principio el fútbol se paró por la pandemia, pero después el fútbol volvió, sin público, pero volvió. Boca no lo utiliza cuando vuelve los primeros partidos, pero Miguel Ángel Russo, viendo lo que ocurría, le dice a Meal y a Riquelme, muchachos, miren que no vamos a pasar ni media fase si este chico no juega. Villa era, sigue siendo hoy para mí la carta ganadora de Boca, pero recuerden el nivel de Villa en aquel momento. Y Boca empieza a ver de qué manera puede dar vuelta la cuestión. En ese momento, Daniela Cortés se vuelve a su país y hace una carta diciendo que ella solo quiere justicia, pero que a ella le parece bien que Villa vuelva a jugar. Yo tenía la versión en aquel momento de que había habido un acuerdo económico y a mí me lo negaban todas las partes, de hecho, hasta el propio estudio jurídico que la defendía a ella, pero yo tenía fuertemente esa versión. Bueno, pasó el tiempo, la causa prosiguió, y el primer detalle que a mí me da la sensación de que era cierto que había habido un acuerdo para no ir mucho más allá y que Villa pueda seguir jugando al fútbol, es que ella se va a Colombia y faltaba una pericia psicológica. La pericia psicológica no se puede hacer telemáticamente vía, no sé, Zoom, la tiene que hacer un profesional en el lugar. Entonces el profesional viaja a Colombia y durante cuatro días intenta contactarla a ella y ella elude todo el tiempo la pericia psicológica. El profesional saca su informe diciendo, che, estuve cuatro días, le decía nos encontramos, no aparecía, me volví. Que es una pericia de parte. En aquel momento se suspende el juicio porque esa pericia no se hace. El defensor de Villa dice, perdón, acá hay un elemento clave que es la pericia psicológica. No se hizo, afecta mi derecho de defensa, no se puede hacer el juicio, la justicia le da la razón, dice no se hace el juicio y estiran todo hasta el día de hoy. Bueno, finalmente Daniela Cortés tenía que viajar a la Argentina para asistir al juicio y para hacerse previamente la pericia psicológica. Y no viajó. Y no viajó. Pero además yo viendo cómo iba a ser el juicio, el fin de semana empiezo a ver las partes, todo para hacer una nota, para hacer la cobertura, y me doy cuenta que el estudio Burlando no defiende más a Daniela Cortés. Raro, porque la defendió en toda la instrucción. Y entonces me comunico con gente del estudio Burlando y Coche y yo acabo de ver quiénes son los que asisten al juicio y no tiene defensa la chica, no tiene abogados. Y ahí alguien del estudio me dice, efectivamente, por lo que en algún momento nosotros no te reconocimos, pero es verdad, hubo un acuerdo económico por el cual ella se fue a Colombia, ella hizo esa carta, ella no se presentó a la pericia psicológica, y parte de ese acuerdo era que Burlando no estuviera sentado en la defensa y que ella no tuviera abogado, no de la defensa, perdón, creyente, la defensa de la de Villa, que no hubiese abogado de la creyente, con lo cual solo va a estar representada por la fiscalía. El juicio comienza hoy a las diez y media de mañana, Daniela Cortés finalmente no viajó a la Argentina, yo acabo de confirmar si viajó, no solo no viajó, sino que ella acaba de denunciar en Colombia que fue amenazada el viernes por la noche. La denuncia es media light, pero yo creo que lo hace para cubrirse de no viajar, y en la denuncia ella misma habla del pacto, que dice que dos personas que llegaron hasta su casa y se referenciaron como amigo de Villa, le dijeron acordate del pacto, ni se te ocurra viajar a la Argentina, yo creo que además lo hace como una manera de cubrirse para decir por esto no viajo, y no viaja a la Argentina. ¿Cuánto? No, no tengo el monto económico. Ni siquiera aproximado. No, no, ni siquiera aproximado. ¿Pero qué pasa cuando arreglan así? ¿Qué pasa con el juicio? ¿Se hace igual? El juicio se hace igual. A ver, ¿qué va a plantear hoy el abogado de Villa? Va a decir, che, dice, no está acá. No le puedo preguntar. No le puedo preguntar, que ya propuso el fiscal, yo hablé, que declare vía Zoom, que se haga un juicio en modalidad híbrida y que declare vía Zoom, esto antes de que comience, o lo primero que va a suceder es que la jueza va a tener o que aceptar la versión del fiscal o suspender el juicio. ¿Y aproximada la quita? No, no, no la tengo, si la tuya te la diría. ¿Pero si hay un acuerdo no era más fácil dar marcha atrás con el juicio? No, una vez que la causa ya está, ya está, ya está. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. El juicio, recuerden, comienza hoy, 10 y media de la mañana, si finalmente se hace igual, porque la jueza dice, ok, Daniela Cortés que declare vía telemática y no hay ningún problema, sentencia debería haber este mismo miércoles por la tarde. 8.50 minutos de la mañana, salimos del tema Villa, estamos hablando de un caso, no estamos haciendo farándula ni celebridades y nada, estamos hablando de un caso muy renombrado, muy conocido, de violencia de género o de supuesta violencia de género, de denuncia realmente muy grave contra alguien. Son las 8.50.